que nos hacen vibrar, nos hacen sentir en lo hondo, porque claro, porque tenemos algo que es importantísimo, porque los pueblos que no tienen eso, fracasan y se hunden. Somos agradecidos. Muchas gracias a todos. Marcha mi bandera, que cantamos todos y hasta pronto. Por el brazo de los cielos, de los cielos, todas gracias por el sol, siempre por el sol. En la estrella de mi patria, la bandera, mi color. Si el vampiro la acaricia, la acaricia, por la vida en la tachar y en la tachar, son canciones de victoria, la que torna el tribunal. Es mi bella, mi bandera, mi bandera, que adecuada su lucir, su lucir. Es un poco claro que buscan, como hay en voz. Es morir por mi bandera, la bandera, mi color. Es morir por mi bandera, la bandera, mi color. Amén mi patria, la bandera, mi color. Si el vampiro la acaricia, la acaricia, por la vida en la tachar y en la tachar, son canciones de victoria, la que torna el tribunal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.